NAMASTE Y el tiempo Muchísimas gracias por el tiempo Que has dedicado El tiempo Muchísimas gracias Gracias a vosotros por vuestra dedicación Vuestro voluntariado Vuestra profesionalidad Vuestro tiempo, vuestro buen hacer Por todo y a los ponentes A todos y a los asistentes Gracias Los invitamos a quedarse Bienvenida Esperanza Vamos a seguir adelante Con la sesión 16 Entre la 1 y las 2 Y tenemos como ponentes A Roberto Granizo Palomeque Que la tenemos aquí Que bien Como tantas veces he repetido Somos seres espirituales Y el tema va a ser el Reiki También tenemos A Susi Armas Y a María Belén Peña También lo tenemos Saludos Susi Sanadores cuánticas Y terapeutas holísticas Nos van a hablar De la cromoterapia Y puntos energéticos Con aceites esenciales Asimismo Tenemos como ponente A Yolanda García Gómez Experta en bienestar físico Mental Emocional Y espiritual Yolanda ¿Estás ahí? Yolanda García A ver si Si Yolanda Pero no veo No lo veo Si nos ha pedido Que pongamos el vídeo Yolanda Y por último Tenemos a Andreina Pradas Embajadora de la Felicidad Coach Facilitadora Ahí está ¿Está presente? Sí Gracias Y el nombre de su ponencia El título de su ponencia Saber vivir en felicidad ¿Y lo tenemos al Andreina? Andreina Andreina ¿La tenemos? Parece que no está Andreina De momento no lo tenemos De acuerdo Pues si os parece Vamos a empezar ya Tenemos la hora cumplida Vamos a empezar con Roberto Roberto ¿Estás ahí? Cuando quieras Vas adelante Aquí estoy Muchas gracias No sé si me oís Si me veis Sí Perfectamente Adelante Cuando quieras Buenos días a todos Desde Madrid Donde estoy Ahora mismo Agradecer Al doctor Uganda Esta magnífica Iniciativa De espiritualidad Y de unión De todos los seres humanos La verdad que Va a ser un espacio De fin de semana Estupendo Lo que estamos compartiendo He oído ya muchas ponencias De personas Que han intervenido Antes que yo Y la verdad que me han encantado Todas absolutamente No tuve tiempo Para mandar el vídeo Y bueno Yo os voy a hablar Un poco de forma espontánea Porque tampoco Había preparado nada Para mí la espiritualidad Es un proceso De transformación Y de recuerdo De lo que verdaderamente somos Que somos en esencia Pues luz divina Y eternidad pura A nuestro interior A nuestra energía interna Se la han denominado A lo largo de los tiempos Pues de distintas formas Atma Alma Energía Espíritu Conciencia De igual Como se le llame O como se le quiera llamar Pero la verdad Es que tenemos Que distinguir un poco Entre lo que es Nuestra parte interior Nuestra energía interior Y el yo Que todos habitamos Creo que esa distinción Es importante Es importante Y creo que vivimos todos En el sendero De la espiritualidad Uno más avanzados Otros más retrasados Pero todos estamos En el mismo sendero Como humanidad Es un proceso largo Es un proceso prolongado Por el que todos los seres humanos Por los que todas las vidas Encarnadas Debemos pasar Entonces vivimos esta existencia En un plano En un plano de materia Muy denso Y nos identificamos Enseguida Con ese plano De materia Denso Con esa energía De baja densidad Y nos Nos identificamos Con nuestra mente Y nos identificamos Con nuestras emociones Y nos identificamos Con nuestro cuerpo Y esto Nos cuesta Que recordamos Verdaderamente Quienes somos Esa identificación Por el plano tan denso En el que vivimos Nos cuesta Que es hacer Lo que hemos venido a hacer aquí Que es recordar Lo que verdaderamente somos Entonces Yo para entrar En el camino De la espiritualidad Lo primero que pienso Que tiene que haber Es un discernimiento Un discernimiento Entre lo que verdaderamente Es real Y el discernimiento Entre lo que es ilusorio Hay gente Que todavía No ha hecho Esa evolución De discernir Verdaderamente Lo que es real Y lo que es ilusorio Y en esta vida Lo único que persiguen Son poderes Materiales Y económicos Pero eso Por desgracia Solamente dura Una existencia Una vida Y por lo tanto No es real Hay cosas Que son mucho más Permanentes Y eternas Y duran de por día Durante varias existencias Y yo creo que eso Es lo que verdaderamente Merece la pena Ir detrás de ello Que seguir Y conseguir Tenemos además La ventaja Como seres humanos Que existen ya Muchos libros sagrados Y muchas personas Que durante Su proceso Su camino Su sendero Llegaron A acumularlo Con una evolución Con una iluminación Entonces Entonces tenemos En nuestras manos Experiencias De otros seres humanos Que han conseguido Terminar el camino Y llegar a esa Iluminación plena A esa fusión Con la energía cósmica Y los tenemos ahí Los ejemplos Y los instrumentos Con los que se llegó A finalizar el camino Que puede ser cualquiera Da igual que sea el reiki Que sea la meditación Que sea el yoga Todos en sí mismos Son un camino Para que como seres humanos Nosotros Hagamos ese camino Ese proceso de recuerdo De lo que somos Y ese sendero De transformación El camino Hay que hacerlo Paso a paso Pero sin atajos Porque se pueden utilizar A veces atajos Como es la ayahuasca O como son plantas Sagradas Que te van a llevar Por unos momentos A una evolución Muy grande Que a lo mejor Eres incapaz de entenderla A una proyección Sagrada Por encima Del momento espiritual En el que tú estás Pero luego Eso vuelve otra vez En sí Con lo cual Al final Lo que has avanzado En el camino Lo vuelves otra vez Para desavanzar Entonces El camino Es un camino De constancia De perseverancia De estar presente En todos los días Con conciencia De nuestra vida Y de tener muy claro La diferencia Entre quién es El que conduce El vehículo Y tu propio vehículo De todas formas Nos tenemos que ocupar A nivel espiritual De esta existencia Porque si estamos Solamente pendientes De esa energía Que somos De esa alma Que somos Al final Al final Tampoco Avanzaremos Mucho Es muy importante El conductor Y el coche Saber quién es El conductor Saber quién es El coche Pero además Tener ese coche Completamente Equilibrado Y dispuesto Para que pueda Andar por Y atravesar El camino Si el coche No tiene gasolina Si el coche Está desequilibrado Tiene las ruedas Pinchadas Al final Ese camino De evolución Con muy buen Conductor Que seamos No se podrá Llevar a cabo Por lo tanto Quiero decir Con esto Que es importante La meditación Es importante El trabajo Interior Pero Es verdaderamente Importante También Nuestra espiritualidad En el día a día En los problemas Cotidianos En nuestros Avatares personales En este momento Difícil y complicado Que hemos pasado Con el coronavirus Toda la humanidad En esos momentos Materiales Y en esos momentos Existenciales Es donde Verdaderamente Tenemos Que avanzar En nuestro camino Espiritual Porque Por muchas Que nos dediquemos A meditar Muchas horas al día Si cuando salimos De la meditación Llevamos una vida Desarmónica Llevamos una vida Desequilibrada Pues al final Los pasitos Que vamos a dar En ese sendero Espiritual Son pasitos Cortos Son pasitos Que no van a ser Profundos En esa evolución En esa transformación En ese darnos cuenta De lo que somos Realmente Entonces Es importante Tener en cuenta Las dos cosas Es importante Trabajar nuestro interior Pero porque Por supuesto También es importante Trabajar La alegría La paz El amor El amor Incondicional En nuestros Pequeños Días Días En nuestras horas Que pasamos Con los demás Cuando a veces Se produce un conflicto Intentarlo Llevar desde el corazón Y no desde la mente Y trabajarlo de una forma Con paz Con armonía Con equilibrio Eso es lo difícil De la espiritualidad Quizá lo fácil A lo mejor Es sentarnos a meditar Los que meditamos Durante Un tiempo prolongado Pero lo difícil Es ser una persona Espiritual Dentro de un mundo Material Y esto yo creo Que es el camino Que tenemos todos Que recorrer En este momento Me gustaría Dar un mensaje Canalizado Que es el siguiente Hombre Camina tu sendero Arriba Que el tiempo Se acaba Este es el mensaje Que he canalizado Y que he repetido Para este momento Creo que estamos En un momento También muy especial De fin de ciclo De toda De toda la humanidad De toda esta existencia Y Creo que Ahora mismo Es importante El despertar Y el tener conciencia De quienes Verdaderamente somos Porque el tiempo Se nos agota El tiempo Se nos acaba Se va a producir Un cambio Profundo También En nuestra glándula Pirineal A toda la humanidad En esa diosa Sagrada blanca Que todos Llevamos dentro De nuestra glándula Pirineal Y ese giro Que se nos va a producir En la glándula Pirineal Va a ser un giro Que va a ser muy importante Para la humanidad Porque vamos a ser capaces De transformar Y de unir en nuestro interior Y de unir en nuestro interior Con más claridad Y con más profundidad El espíritu Que somos Y el ser material Que hemos encarnado Poco a poco Comentaros Que ha sido un poco espontáneo Que no lo he preparado Y que posiblemente Pues haya cometido Algún error En mi exposición Pero esto Es lo que quería escuchar Esta época De transformación Tan profunda En la que vivimos Y que tenemos que ser conscientes Realmente De la magia Y de lo importante Que se desarrolla aquí Me gustaría Por último finalizar Me acaba de venir a la cabeza Con una filosofía Japonesa Muy antigua Alcentral Que es el Ichibu Ichiei El Ichibu Ichiei Es un concepto Japonés Que dice Que cada momento Es una gran oportunidad Para ser vivida Porque nunca se va a volver A repetir jamás Este momento Que estamos viviendo Por el próximo año Habrá otras jornadas Otros ponentes Nuestras emociones Serán distintas El estado En que estemos Todos Será completamente cambiante El mundo Habrá cambiado Y ya no será igual Que este momento Por lo tanto Cada momento Cada instante Es una oportunidad Única Para ser vivida Y hay que vivirla Con absoluta presencia Y con absoluta Claridad De que esto No se va a volver A repetir Nunca más Y esta es La magia De la vida En la que estamos Todos viviendo Lo mismo Que no somos Porcientes Y dejamos pasar Ese tesoro Que es el presente Pensando que Que va a volver Otra vez Cuando es el único Momento Que tenemos Para vivir Porque ya nunca Volverá A repetirse De la misma forma Nunca más Y bueno Eso es lo que Quiero contar Y encantado Y encantado De estar aquí De escuchar Sobre todo A las personas Que no van a preceder En el uso De la palabra Y encantado De compartir Este ratito Con todos vosotros Agradecer Al doctor Yugandar Esta magnífica idea Y seguir aprendiendo Y evolucionando Como humano Con todos Y muy agradecido De estar aquí Muchas gracias Gracias Roberto Muchas gracias Por tu aportación Genial Yo quiero Plantearte Una pregunta Y es un mensaje Que se está Yo personalmente Lo he oído Últimamente En bastantes ocasiones El tema este De que se está Acabando el tiempo Ya no tenemos tiempo Ya no queda tiempo Se oyó mucho Con el tema De 2012 Yo personalmente Lo interpreté De una manera Bastante benigna En el sentido De El final del tiempo Como el final De la necesidad De registrar El tiempo Como el final De la necesidad De registrar Nuestras impresiones En un tiempo lineal En cualquier caso Quiero preguntarte Si puedes Exponer un poco más Ampliar La idea Del final Del tiempo O del tiempo Se agota Si bueno El tiempo Se agota Y fíjate Que ya Casi lo hemos visto Y lo hemos palpado De forma material En lo que hemos vivido En esta última etapa De nuestras existencias Que ya Nada es como Como era anteriormente Y yo creo que estamos En un final de ciclo Como humanidad Somos la quinta humanidad Que nos extinguiremos Por delante de las nuestras Hubo otras Como las lemunias O las mayas Etcétera Y estamos ahí Algo de desabismo De esa aparición Como humanidad Estamos pasando A quinta dimensión En donde Todo va a cambiar Y necesitamos Desde luego Pues ser conscientes De esa transformación Es una transformación Muy pequeñita Que se nos está Produciendo Por eso De ahí el cambio En la gándula Pirineal Que se nos va A producir Una expansión Tremenda A otras dimensiones Que ahora mismo No somos conscientes De ellas Estamos en esa época Como humanidad De finalización Entonces tenemos que Terminar nuestras tareas Tenemos que Terminar nuestros deberes Pero esa transformación Va a ser una transformación Desde nuestro interior Por lo cual Hay que dejar Refluir Hay que dejar que llegue Y no puedo decir De más ahora mismo Que lo que siento Y lo que percibo Ahora mismo Es lo que te estoy diciendo Gracias Gracias